Hay un año de la restauración de la democracia en nuestro país, los 11 años del Gobierno Nacional y los 3 años de la gestión del Intendente José Inza. Con la presencia de distintas agrupaciones políticas que apoyan a la actual gestión municipal, se presentaron artistas locales en vivo y el cierre estuvo a cargo del músico Turco Chiodi. En la oportunidad hizo uso de la palabra el Intendente Inza, quien se refirió, entre otros temas, a la apertura de la gestión, los posicionamientos políticos, las elecciones del próximo año, cuestionó a la oposición las propuestas de la misma y se encolumnó en el proyecto político de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.